Cambié mucho últimamente, y lo más lindo, que ya no ando atrás de nadie. ¿Te quieres enojar? Enójate. ¿No me quieres hablar más? ¿No me hables? Yo tampoco pienso hacerlo, me da igual. Que se vayan los que se tengan que ir, y que se queden los que realmente se tienen que quedar. Muchas gracias. Gracias.